¿Y Crucero? Ah, tú debes estar hablando de Tito. ¿Desde cuándo llamas por su nombre de pila a ese atrasador, a ese poca cosa? Dudo mucho que su nombre de pila sea Tito. Pero si no tiene otra cosa que decirme, yo tengo que hacer mucha fe. Tú no sabes de esta oficina hasta que me digas cuál es tu relación con ese individuo. ¿Me parece o te está dando un ataque de celos? ¿Celos? ¿Yo? ¿Celos de ese infeliz? Por favor. Lo único que siento es que tengo el derecho de saber qué está haciendo con mi... ¿Tú qué? Yo soy solo su secretaria, señor Miguel Ignacio de las Casas, nada más. Lo que yo haga con mi vida privada, ¿a usted no le debe de importar? ¿Te está molestando? ¿Te está acosando? ¡Claro! ¡Te está amenazando! ¡No me digas que te está amenazando! Claro, si no le hace caso, le cuenta todo mi esposa, ¿no? Para su tranquilidad, no me está ni amenazando, ni acosando. Tito es un amigo y es muy buena gente. Él sí me escucha, no como otros. Él sí te escucha. Él sí te escucha. Él sí te escucha. Él sí te escucha. Sí, sí me escucha. Muy bien, con esas estamos. Te prohíbo que lo vuelvas a ver. Y como yo soy muy buena empleada, le voy a hacer caso a mi señor jefe. Eso es, muy bien. No volveré a ver a Tito. En horas de oficina. Porque lo que yo haga fuera de este edificio es mi vida privada. Permiso, señor de las casas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!